Ya que estamos de anécdota, es la última, ¿no? Si tenemos tiempo, porque además, mira, para reírnos un poquito, ¿no? No vamos a estar todos los días con el programa tan guapo que llevamos, vamos a acabar con las penas. Y aparte porque está con el tema de Joaquín, que también estaba Rafael, que fue el protagonista también, nos invita a un programa él por la noche, y un lunes, y claro, Joaquín y yo recién, fue el año de segunda, yo iba con mi forescó, el forescó que tenía yo no tenía ni aire acondicionado, no te puedes imaginar, era lo más barato que había, ¿no? Y es Joaquín, nada más que firmó el contrato, pues él se compró un coche, un Audi TT, que allí le dieron mucha caña, porque tenía 18 años, era muy jovencito, y nada más, su primer contrato, comprarse un Audi TT, bueno, pues estaba, tú sabes. Y es Rafael Pocoyo y nos ha invitado al programa. Y dice Joaquín, ¿qué habíamos quedado? Era el chiringuito de Sevilla, entonces, ese programa. Sí, el programa de verdad que había ahí, que tenéis ahí en Tele... Y me dice, capi, vamos a quedar, que yo no sepa ir para allá. Y yo, venga, sí, pues vamos a quedar en Cama. En Cama, en mi pueblo, ¿no? Y yo, te viene detrás mía, y yo cuando lo vi con el coche, había un sitio allí que era donde ponían las ferias de Cama, y allí, no veas, y hace unas horas los gitanos, y eso no te puedes imaginar, y yo, más, estoy lleno de socavones, o sea, y digo, este se va a meter con el coche por ahí. Y yo con mi coche, y digo, sígueme. Y de noche, ¿no?, yendo para el programa, y el coche y el tete, todo lo vi. Y le, salimos de allí ya cuando salimos a la autovía, se me adelanta, empezó, me cago en tu coche. No veas la que me formó en un momento, yo llorando de risa. Y llegamos al programa, y cuando llegamos, bueno, empecé a contárselo a Rafael, vaya, hijoputa, ¿por dónde me ha metido con el coche nuevo? Y ya empezó a decirle que tenía un coche, ¿no? Y en esto de la publicidad, cuando arrancamos el programa, le dice, ah, y por cierto, Joaquín, hablando con Joaquín, que mira, que comenta aquí a la gente, ¿no?, que te ha comprado un coche con el Eurobin que paga Herbetti, ¿no?, que te ha comprado un Audi, ¿no?, un buen coche a billete, ¿no? Y se pone, es que hay billete. No, 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 es que... Espera, 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 pero tengo un lugar, primero su versión, perdón, espera. Pero es que... Dice, ¿qué billete? Sí. Dice, a billete, ¿no?, y se pone, no, le digo, en Avisa, ¿no? Eso, es que el concesionario se llama Avisa. Eso, eso, en Avisa. Entonces yo le digo, Joaquín, vaya coche que te ha comprado, te la ha comprado en Avisa. ¿En Avisa? Avisa de qué, a billete. ¿Qué es la publicidad del... Había entendido, avisa con la visa, y dice, ¿qué visa? A billete. A billete la he comprado. A billete, jo, qué bueno. Muy bueno. Qué buenas historias esto. Hay que hacer esto, ¿eh? Cada noche, alguna historia de fútbol, es muy bonito. Cuando surja, ¿eh? Pero... Don, anécdotas.